Hey que onda gente como estan? Bueno, en este video Vamos a jugar al Fortnite A 30 FPS Como hace dos años Ya hice este video jugando Pero a 20 FPS Ok Mira, allá hay gente, allá hay gente Vamos Vamos a hacer nuestra base acá Ahora después de unos años Jugué al Fortnite A 60 FPS Y ahora vamos a probar como a una partida normal Jugando a 30 FPS Como ven, acá vamos a ir a cambiar Y vamos a poner, está en 60 Vamos a poner en 30 FPS Y ahora vamos a una partida En solitario normal Ok, vamos a caer en una casa cualquiera De estas Y vamos a ver como nos va Yo mudo así Pero no sé Es muy raro Me meto en una partida de esta porque si voy a arena Es obvio que Bueno, son todos muy buenos y Voy a morir rápido Bueno Ya hay uno arriba mío Sí, ya agarró el cofre Me agarró el cofre Ok, muerto uno Muerto uno A ver Tengo una SCAR Tengo una SCAR Encima Puede ser Me la está rebajando Ay Vamos a buscar más gente Vamos a buscar más gente Hay uno acá arriba Hay uno acá arriba Creo que está acá Hay gente allá Ok, allá abajo hay gente Vamos a ir a buscarles porque somos buenísimos Uy, ahí hay uno, ahí hay uno Dale, dale, dale Mostrarte, mostrarte Mostrarte, mostrarte Tomo un escudo Chill Chill, chill Vamos, calve, vamos, calve Escuché un avión, escuché un helicóptero, ¿no? Es muy raro esto, es muy raro No se puede, no se puede jugar No se puede jugar No se puede jugar No veo, no sé, no sé Seguramente mucha gente que está viendo Está jugando a 30 FPS Y bueno Yo también jugaba a 30 FPS antes Siempre Porque mi computadora no me ha dado Listo, tenemos Tenemos helicóptero No, no puedo, no puedo No puedo Oh, me veo un helicóptero Ufff Lo que le pegue Lo que le pegue No, 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 no Te vi, te vi, vení, vení, vení Te vi, te vi, te vi Te vi Te vi A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Mostrate, mostrate Está acá dentro, está acá dentro A ver Mmm What the key ¿Qué? ¿Qué? I'm with Eliza Don't you see a movie That's my life A teacher Never let them be a preacher It's all Don't believe Oh My life is a movie Directed by Tarantino Shawty is a dancer I'm not talking Billy G Oh Oh ¡Suscríbete al canal!